Esta es la cabana ¿Vas en el resto de aquí? Sí ¿Por el caso? Precisa beber esto Tanto cuanto poder Vamos a ver si es fácil ¿Vas en el resto? ¿Vas en el resto? ¿Tú lo que puedes hacer ahora? ¿Ahora es mejor volver? No ¿Si volver ahora, él te va a dar una mierda, pero no te matará. ¡Vas en el resto! ¡Vas en el resto de aquí! No, no volveré